Bienvenidos mis queridos muchachos, un nuevo lunes acá en tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Hoy día mis queridos muchachos, respondo prácticamente a un desafío que me hicieron bastante la semana pasada. Les recuerdo que el día lunes pasado vimos lo que eran las ampolletas inteligentes, o algunos que me decían afuera, pero ¿cómo dices ampolletas? ¿De qué diablos estás hablando? Bueno, los bombillas inteligentes, los focos inteligentes de Philips, los denominados Philips Hue, que son estos focos bastante llamativos que pueden adoptar distintos colores, puedes manejarlos con Alexa, con Siri, con Google Home, que en el fondo son una parte, un condimento muy divertido de cuando, por ejemplo, si quieres armar una sala de cine para darle una iluminación especial, o simplemente quieres, qué sé yo, que tener luces que estén ambientando tu sala de juegos, o que le den una ambientación distinta a tu casa, sin duda que son una buena opción. Las G-Lite, la verdad que me gustaron mucho porque dentro del costo entregaban todo perfecto para que lo pudieran manejar con una app, sin necesidad de bridge, sin necesidad de nada. Pero mucha gente me dijo, pero Machina, ¿no puedes partir comentando las G-Lite que son mejor que las Philips Hue? Si nunca has comentado las Philips Hue. Entonces, hoy día, mi querido muchacho, bueno, ni tanto ni piensoso, pero gracias a que tengo el apoyo de mis patrones, dije, voy a invertir, voy a comprar el Startup Kit de Philips Hue, los vamos a probar, voy a realmente revisar bien qué es lo que encuentro mejor y qué no, y ahí al final te voy a decir efectivamente hoy día si las Philips Hue valen la pena el costo, porque son mucho más costosas, o si con las G-Lite estaban bien. Bienvenidos entonces acá a el análisis que vamos a hacer hoy día de las Philips Hue, en este Starter Kit que compone de tres bombillas, o de tres focos, voy a decir focos para que me puedan entender desde cualquier parte de los tres focos, y aparte detrás del bridge que es el necesario para que puedas manejar todas las ambientaciones de Philips Hue, acá en Machina 4K. Bueno, mis queridos muchachos, hay algo que a mí, que yo, la verdad, que de inmediato quiero aclarar que no estoy muy de acuerdo con Philips, es en el costo que tienen sus productos. Considero que el margen de ganancia que deben tener es impresionante, porque estamos hablando solo de luz en LED, y la verdad que encuentro que todo es demasiado costoso. Si quieres, por ejemplo, unas tiritas de luces para poner detrás de tu televisor, tu monitor, o lo que sea, te sale, pero costosísimo. Si quieres, qué sé yo, andar con la Philips Hue Go, que la vamos a tener también en análisis, me debería estar llegando esta semana. Qué sé yo, quieres todo lo que sea Philips Hue, es caro, es expensive, es costoso, y eso no hay por dónde dar la vuelta, y para mí es el tremendo punto negativo que tienen todos los productos de Philips Hue. Así que no puedo comenzar sin mencionarte esto. Considero, sí, que efectivamente el Startup Kit de Hue es demasiado costoso para lo que trae. Igual, pero eso es un norte que no quiero estar repitiendo todo el análisis, y no quiero repetir cada vez que hay un análisis de un producto de Philips Hue. Así que lo quiero dejar claro de antemano. Sí, considero que los productos de Philips Hue son extremadamente costosos, y que valen mucho más de lo que debieran costar, pero bueno, también son chiches que se le entregan a un público, que es un público que no va a escatimar en este momento, en un guiño acá, un guillo acá, cuando de repente tiene una inversión mucho mayor en su casa a nivel de televisores, equipos, los mismos Alexa, Echo, Sonos, qué sé yo. Entonces, es clara, claramente un tema de que si vas a hacer que tu casa sea inteligente, vas a tener este tema del Smart Home, no va a escatimar en esto, y sin duda que en estos temas como el Philips Hue o las G-Light de Xiaomi que vimos la semana pasada, son un tremendo añadido para darle ese caché, ese qué sé yo, esa vuelta de tuerca tan entretenida. Bueno, ¿de qué se compone lo que estamos viendo de fondo? La verdad que el despacho fue muy rápido, esto lo pedí el día domingo, y la verdad que yo hoy lunes ya me estaba llegando, de hecho subí más tarde este capítulo porque esperé que me llegaran para poder probarlas bien, y estar probándolo unas horas, me llegó temprano, y he llevado cerca por lo menos de varias horas revisándolas bien, y la experiencia me costó mucho conectarlas, la verdad que yo creo que como había hecho lo de G-Light hace tan poco, tuve que resetearme de cero, y ya cuando conecté el Bridge, que la verdad que tomó inmediatamente, fue muy rápido, empezó a hacerse todo bastante simple y claro. Ahora, hay un tema que me dijo claro o menos cómo funciona esto, Philips Hue son las Apple de las luces inteligentes. Del momento que bajé la app, porque nuevamente acá, a pesar de estar el Bridge, que es esta cajita que estás viendo, que parece como una Smart TV, una cajita chiquitita, una streaming box, perdón, ella en el fondo es la que te maneja todo lo que es los productos Philips Hue que tú vayas a tener en tu casa. Por ejemplo, nosotros vamos a tener pronto los Philips Hue Go, que los vamos a estar probando con ellos también, la pronto, espero, me comuniqué con Philips, para lo que es un HDMI sync, que es para que podamos tener las luces en coordinancia con nuestras películas, pero el producto no ha llegado acá a Chile por ahora, me confirmaron que va a llegar en el segundo semestre del año, entonces vamos a estar cubriendo harto este tema, porque me lo pidieron mucho, mucho en Patreon, me lo han pedido harto el tema de las casas inteligentes, no saben, no tienen idea cómo me lo han pedido, y para mí, si ya una cierta cantidad de patrones empieza a pedir algo mucho, para mí esto es algo que hay que hacerlo, porque son mis patrones, son los jefes acá y los que mandan. A ver, en cuanto a calidad, hay un tema muy interesante, en cuanto a la Philips Hue y la Xiaomi, ambas iluminan, pero la Xiaomi ilumina de forma más brillosa, más escandalosa, más rápido. A ver, aquí hay un tema bastante detallado que hay que mencionar, el paso que hace de un color a otro, de una exposición, de un brillo del 1% al 100% en la Xiaomi, es muy fuerte, por ejemplo, si ya estoy en la Xiaomi en un 50% al 100%, casi no se nota la diferencia e inmediatamente está muy brillante. La Philips, a primera vista, pareciera que no es tan brillante, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el camino que hace la Philips desde el 1% al 100% es perfecto. Tú, por ejemplo, puedes detectar la diferencia entre un 30% de iluminación, a un 60% de iluminación, a un 80% y a un 100%. O sea, me sorprendió muchísimo. Otro tema que tiene es que cuando tú tiras colores con la G-Lite, por ejemplo, ves, claro, efectivamente distintos colores, etcétera, pero siempre está ese golpe que es muy brilloso. Cuando tú trabajas con la Philips Hue, del momento que te permite trabajar perfectamente con escalas de brillo, tú puedes lograr que los colores te den el tono perfecto, el tono exacto que necesitas. Y otro tema muy importante, la cantidad de apps que hay para complementar la Philips son tremendos. Como les decía, es como tener un producto Apple. Tiene una cantidad de apps que son especialmente para ellas, que sin duda los van a hacer, pero la nada de quienes quieran meterse más en esto y quieran tener estancias preparadas, qué sé yo, de repente invitar a la novia, al novio y decir, espérate un poquito Alexa, modo romántico, y hagan una escalada del arcoíris de luces, es muy entretenido con Hue porque los colores están muy bien definidos. G-Lite sale la mitad de lo que sale la Philips Hue, un foco G-Lite sale la mitad de lo que sale un Philips Hue y logra el mismo resultado, pero cuesta un poquito más y no están, la diversidad de colores no están, ya sé cómo van a entender. ¿Se acuerdan cuando manejamos, vimos el tema que tenía el Dolby Vision con las V8, los televisores OLED que yo les explicaba, que de repente, por ejemplo, con la V8 se había producido el tema de los macroglados, que cuando pasábamos de un color a otro, ese camino, ese smoothness que había de un color a otro, de repente se rompía y era un poco tosco y había cortes, y cómo en este año eso se solventó y pasamos de un color a otro y ven los tonos entremedios perfectos, Philips Hue tiene eso, los colores entremedios son perfectos. La G-Lite de repente tiende a brillar demasiado y se come un poquito los colores. Para decirlo en nuestro idioma, la G-Lite es como tener una QLED al máximo con los colores y la Philips Hue vendría a ser como tener una OLED, pero que tenga los brillos, que igual alcancen los mismos brillos, pero ese camino, ¿están fijados la diferencia entre la tonelidad de colores entre uno y el otro? Yo sé que acá me los martinos me van a entender y todos ya me guiñaron el ojo y me entendieron perfecto. Para mí la Philips Hue es como tener un OLED, pero que brille tanto como un QLED, y la G-Lite es un QLED. En ambos vas a poder ver, vas a poder disfrutar, etc., pero son gustos distintos. Si necesitas iluminar fuerte y necesitas hartas ampolletas, sin duda que la G-Lite te va a satisfacer mucho. Si por otro lado quieres jugar más, quieres hacer estancias, quieres complementar, por ejemplo yo voy a traer dos Philips Hue Go, que son unos focos especiales que voy a poner arriba de las torres para que den como unos focos de cine. Voy a hacer una volán, voy a ver si funciona o no funciona. La Philips Hue te permite hacer ese tipo de guiño. Y pronto va a llegar lo que es el HDMI Sync, que es una cajita que se va a conectar a tu sistema de película. El tema es que no es compatible con Dolby Edición, así que voy a ver qué diablos hago ahí, que va a permitir que, por ejemplo, si estás viendo una película de Star Wars, los colores que están rodeando tu pantalla estén acorde a la escena que esté ahí. Vamos a probarlo. Ustedes saben que todos estos chistes nos encantan, así que vamos a probar si es que funciona. Pero bueno, ¿qué es lo que te compone? La verdad que he hablado mucho de esto. ¿Qué es lo que te compone este Starter Kit? Este Starter Kit trae tres focos y trae el Bridge, que a mí me interesaba mucho porque el Bridge lo voy a ocupar siempre, se va a ocupar para todo. El Bridge se conecta con Ethernet, un cable Ethernet, a tu Wi-Fi, a tu modem, a tu router, y de inmediatamente, tú, bueno, entras a la aplicación y en la aplicación te va a pedir, tú te bajas la aplicación en tu celular, tablet, donde quieras manejar esto y te va a pedir encontrar tu Bridge. Del momento que lo encuentras, es todo por un tubo, es todo muy fácil. Si tú quieres integrar ahora, bueno, del momento que lo encuentras y que coordinas, puedes crear estancias, puedes crear, por ejemplo, una sala de cine, puedes crear distintas estancias y manejar tu Philips Hue sin ningún problema desde la app y si tú esto lo integras al HomeKit, por ejemplo, de Apple o al Google, no sé si, yo no soy usuario de Android, pero me imagino que debe ser igual, tú puedes manejar por voz, oye Siri, etcétera, y todo el tema. En mi caso, yo instalé Alexa, así que estoy ocupando Alexa y Alexa al principio no lograba hacerlo, no lograba hacerlo y después entendí por qué. En Alexa hay que bajarse la skill de Philips Hue y tienes que hacerte una cuenta en mithue.com, es más engorroso, te hacen la cuenta, registraste dentro de la cuenta tu bridge, que es como tuyo, acá el bridge es el que manda, no tanto las ampolletas ni las cosas que, ni las focos, ni las cosas que instales, y luego de haber hecho eso y bajar la skill en Alexa, todo fue por un tubo y ahora las puedo controlar Alexa modo romántico, Alexa tengo ganas de jugar, Alexa modo místico, lo que sea, funciona perfecto. Raya para la suma, la verdad muchachos que tengo que reconocer que uno, Philips Hue es más fácil de usar, partiendo desde cero sabiendo qué hay que hacer, instalando el bridge, bajando, registrándote en mithue.com, bajando la app, es todo muy fácil, la verdad que es perfecta la experiencia, no falla, no hay problema que se corte la conexión, que te deje de instalar, de recibir algo, no, nada, todo muy bien, está muy, y esto es impresionante, es impresionante lo bien integrado que está la Philips Hue con todo tipo de apps, con inteligencia artificial, la variedad de cosas que puedes ir añadiendo es como el primer paso para añadir un montón de cosas más. Lamentablemente con las G-Lite, yo al principio busqué cosas para añadirle y no encontré nada, lo sumo, encontré una lámpara y un alambre que la verdad que no era lo que yo buscaba, yo quería algo más bonito, ustedes saben que nos gusta hacer estos chiches enchular nuestras salas de cine. Punto negativo, son sumamente costosos, es muy costoso lo que pide Philips con esto y no hay vuelta que darle, sale costoso acá, sale costoso pedirlo en Amazon, sale costoso pedirlo donde sea, es costoso. Y lo otro que molesta es que tengo que estar igual con la app para arriba y para abajo al principio pero si luego lo puedes automatizar con una inteligencia como la Alexa o Siri o Cortana se llama en Windows, bueno, no sé si Cortana, en Google, no sé cómo se llama la Google Home, no caso, es un poco complicado. Lo otro, puedes comprarle un switch que lo pones en el muro y lo puedes andar trayendo y andar como con un control remoto pero la verdad que yo prefiero hacerlo por voz, me parece que si vamos a hacer esto inteligente, que sea inteligente de verdad y sea más entretenido. La verdad que el Alexa Echo que yo tengo la maneja súper bien y me gustó mucho. Vamos ahora a lo que yo dije que iba a hacer. ¿Cuáles me gustaron más? ¿La Philips Hue o la G-Light? Ambas me gustaron mucho pero considero que las Philips Hue son muy costosas y son para chichear más. Las G-Light van a solucionar tu tema, van a dejar tu casa inteligente, van a crear tus estancias de color y punto. Con la Philips Hue tú estás abriendo el paso para un montón de cosas que van a ir después y son todas muy costosas y las Philips Hue Go me salieron un ojo también, son todas costosas. Entonces tienes que saber bien a lo que te va a meter. El manejo del color, la estancia, las prestaciones me gustaron más en el Philips Hue. Me gustó mucho lo iluminado. Por ejemplo, hay salas donde solamente necesitaba ocupar más blanco, blanco cálido y derivado y de repente algún color y las G-Light iluminan muchísimo, son muy brillantes. Las Philips Hue andan genial también y permiten, es que el tema del paso de un color a otro a mí me mató, me encantó. Los colores son una pureza exquisita que no sobre brillan sino que te entregan lo perfecto. Así que, dedo para arriba, ambas son muy buenas, ambas son opciones distintas. Si necesitas comprar 20 ampolletas, 20 focos, de repente las G-Light van a ser mejor para ti. Si necesitas poquitos y quieres jugar con otras, con otros chiches de Philips Hue, qué sé yo, el Philips Hue Go o las Strip, que son estas tiritas, en ese sentido, vete por la Philips Hue porque te van a entregar esa solución. Ya, mis queridos mutatos, un abrazo gigante para que vean que les hice caso y revisé la Philips Hue y no las basurí ni nada, pero sí, por Dios, que son costosas. Gracias por suscribirte al canal, gracias por vernos, tenemos muchas novedades entretenidas esta semana que espero que les gusten y el próximo lunes vamos a estar con la Philips Hue Go, voy a hablar de eso y pronto con Alexa vamos a estar con tema de casa inteligente el día lunes, al fin satisfaciendo a todos los patrones que me agradecieron mucho la semana pasada porque por Dios que llegaban esperando y me sentía súper, súper incapaz, súper inaudito, súper imberbe, súper hipsofacto de no haberlo hecho, así que ahora al menos les cumple un abrazo gigante, que estén súper bien, gracias por suscribirte y gracias a mis queridos patrones y mi nación Machina, si quieres formar parte www.patreon.com slash machina4k llegué al techo con este sonido de line, este gato que me sonó de fondo, los quiero mucho que estén muy bien, chao chao. Y así nos estamos despidiendo de un nuevo capítulo con una cancioncita agradeciendo a nuestros queridos patrones, por supuesto, nuestro patrón Mecenas Máximo Henry S y partimos con los VIP, Andrés Dean, Antonio Aguilera, Antonio Velasco, Claudio Castro, Cristian Leiva, David Eplo, Fernando Gabriel y Francisco, Francisco Solís, Franco Retamal, Gustavo Vallejo, Henry S, Hugo Andrés, Isaias Jara, Ítalo Retamal, ese tremendo, Jaime Mena, Jaimicus Javier, Jonathan Porqué, Jonathan Riquelme, José Suárez, Juan Carlos Gómez, Kevin Nikishi y Kuroi, Leonardo Reguera, Lorenzo Brea, Manuel Párez, Marcelo Humada, Marcelo Ocio, Mario Saldívar, Marlon Fica, Nicolás Capuzotti, Nobel Díaz, Oscar Mauricio, Valdo Cabrera, Pablo Llévenez, Roberto Yarsun, Rodrigo Zuleta, Rubén Lema, Rubens Correa, Salvador Monsivay, Citello Ruiz, Doro Camayi, Víctor y Julian Guanup, y ahora partimos con el tier, el tier Silver, Agustín Tapia, Alan Ayalan, Alejandro Lagos, Alexis Cuber, Álvaro Sierra, Andrés Andrés Montenegro, Andrés Pozo, Ángel Octavio, Arturo Cuevas, Arturo Muñoz, Bernardo Monico, Bruno Grosso, Carlos Gutiérrez, Carlos Rubio, César Baraja, César Belmes, Cristófer Carriño, Cristian Luis, Cristian Rodríguez, Daniel Fernando, Daniel Ortiz, David Miranda, Denise Aburto, Diego Lorca, Diego Marchand, Diego Zaragoza, Dylan Quintana, Edson López, Eduardo Ríos, Fabio San Miguel, Felipe Estudillo, Fernando Montenegro, Fernando Vega, Francisco Antonio, Francisco Aucet, Francisco Durán, Francisco Núñez, Gabriel Ceele, Gerardo Polio, Guillermo Guillermo Acuña, Gustavo La Rosa, Hans Lira, Henry Cavalga, Hugo Mejorada, Ignacio Silva, Iron Will, Iván Cardona, Jaime Cortés, Jairo Mendoza, Javo Herrera, Jeva Leinport, Jim Filippi, Jeju Holog, Joffrey Villoni, Jorge Matei, Jorge Riquelme, José Rodríguez, José Serrano, Juan Bolívar, Juan Pablo, Juan Sebastián, Julián Cubides, Julio Redondo, Lindsay Espinosa y Luis, Luis Blanco, Luis Miguel, Marcelo Andrés, Mario Gustavo, Marc Antares, Mitchell Sama, Mitchell Cabello, Norberto Pelén, Orestes de la Roca, Oscar Arce, Osvaldo Muñoz, Pablo Marcelo, Ramiro Tone, Roberto Martinelli, Rodolfo Parra, Sebastián Donoso, Víctor Daniel, Víctor David, Víctor Fuentes y Walter Araya, y por supuesto, nuestros terminos colivados colaboradores, pasamos ahora al tío en base, Alejandro Barajas, Alonso Badilla, Amaleka, Drove, Andrés Ignacio, Andrés López, Buchman, Brian, Cristian Méndez, David Esteban, Fernando, Gabriel Cortés, Hugo Encina, Javier Pérez, Jorge Cabada, Don Jorge Orrego, Juan Luis Rojas, Juan Mortonola, Iken Suo, Leonardo Franco, Marcos Contreras, Mauricio Montalvo, Max Asenjo, Mitchell Botner, Omar Fernández, Patricio y Patricio Bayer, Paul Rafael Quesada, Ramiro, Raúl Ignacio, Roberto Jovane, Santiago del Bono, Isabel Astiano, La Barriga, un tremendo abrazo, los quiero a todos, muchas gracias a todos, mis queridos patrones de este mes de abril, un abrazo, espero los que se hayan tenido que me amanecer, pero es un agradecimiento, los quiero, un abrazo, gracias a ustedes, gracias por todo, chau, chau. Gracias a vosotros, gracias a ustedes. Gracias por ver el video.